Muy buen día Miriam, muy buen día Marce, buen día también a toda la audiencia y a todos ahí en el piso. Tal cual, ya lo decían ustedes, un móvil bastante especial el que vamos a hacer hoy. Estamos en la Fundación María de los Ángeles, justamente con su mamá, con Susana Trimarco y también con el abogado de la Fundación, el doctor Carlos Garmendia, para que nos brinden, por supuesto, detalles de cómo se está trabajando y el recuerdo de Susana que tiene acerca de su hija Marita. Bueno, Susana, muy buen día, estamos en vivo, gracias por recibir este día especial para usted, para la Fundación, ¿no? Sí, bueno, gracias por estar acá y compartir este día tan triste y tan feo para Mica y para mí, ¿no? 42 años cumple Marita hoy y yo quiero recordar lo hermosa que es mi hija, la alegría que ella tenía, lo buena hija, buena madre, esos recuerdos hermosos tengo de ella y a la vez triste porque pasaron tantos años, 18 años de su desaparición y de no tener, de no saber a dónde están y cómo están, ¿no? Es algo muy feo que yo vivo todos los días de mi vida, es una tortura, no sé cómo explicar, una madre no puede vivir sin saber qué pasó con una hija, ¿no? como me pasó a mí y Mica, este, de acordarse muy poco de su mamá, ella tenía tres años cuando la llevaron a Marita y verdaderamente ella se acuerda muy poco, este, ha sido muy cruel todo lo que nos pasó, tanto a Mica como a mí, porque ella, este, ha sufrido muchísimo, hoy actualmente ya tiene 22 años Mica y conoce a su madre de todas las preguntas que ella me hace, lo que yo le cuento, ¿no? por lo que ella se acuerda y es triste, es muy triste y, pero bueno, estamos las dos muy fuertes, fortalecidas, yo transformé a Mica en una mujer muy fuerte para que podamos seguir luchando, no bajar los brazos y saber verdaderamente qué le pasó a Marita, dónde está y cómo está, ¿no? Bueno, y eso que usted decía, la transformación del dolor en motor de lucha, de búsqueda, de justicia, sin ir más lejos, la fundación existe por ese mismo motivo también. Sí, esta fundación existe por eso, ¿no? Este, por buscándola ella encontré a tantas chicas, tantas víctimas que volvieron con su familia, algunas ya tienen formada su familia, sus hijos, su hogar, gracias a Dios, otras, este, no pudieron salir, este, no todas tienen la fortaleza y tienen esa fuerza, ¿no? Porque el delito de trata de personas es un delito aberrante, terrible, que sufren violaciones las mujeres, sufren muchas, este, muchas torturas que le hacen estos delincuentes y hay chicas que no salen, que psicológicamente quedan muy mal. Y hay otras que, gracias a Dios, sí. Así que nosotros estamos acá para acompañarla, porque no solamente hacemos el trabajo de la búsqueda y del acompañamiento, este, y brindarle toda la asistencia que le brindamos, le hacemos también el seguimiento, ¿no? El acompañamiento integral significa que una vez que la víctima ya esté bien, este, es fortalecida, que pueda, este, formarse en la vida, de aprender, este, algún oficio, de terminar su secundario. Hay chicas que terminaron a nivel terciario también, y eso es muy importante, el logro de este espacio, de la fundación. Y eso a mí me llena de orgullo y me fortalece para seguir en esta lucha, ¿no? Bueno, teníamos la palabra de Susana, también está con nosotros el doctor Carlos Garmendia, que es abogado de la fundación, trabaja en todo esto que Susana nos estaba contando, pero, bueno, queremos saber desde lo legal, por supuesto, cómo se manejan todas estas situaciones, y también poner a público conocimiento las posibilidades que tienen las distintas familias, las distintas personas para comunicarse con la fundación en el caso de que lo necesiten, doctor. Bueno, la fundación aparece como la forma institucional del trabajo que, o de la actividad que venía realizando Susana desde que desaparece Marita. Bueno, eso es una historia que todos los tucumanos la conocemos. La fundación se instala a partir del año 2008 y, bueno, y va trabajando y creciendo a medida que también va avanzando las políticas de lucha contra las tratas de personas. El trabajo que ha hecho la fundación en todo este año para mí es muy importante, muy arduo también, además de que, digamos, ya la fundación ha hecho muchas denuncias y ha participado como... en varias causas de trata acá en Tucumán, ya hay varias causas con condena aquí en Tucumán. El trabajo que ha hecho la fundación, desde mi punto de vista, también tiene que ver con un poco sacudirle a la sociedad tucumana y abrirle un poco la cabeza, ¿no? Hoy estaba hablando con otros periodistas y en Tucumán no hay más prostíbulos como los conocíamos. El prostíbulo tradicional y clásico no existe más, lo cerramos acá desde la fundación. Yo me acuerdo cómo empezó a hacer primero denuncias administrativas en la municipalidad de San Miguel de Tucumán y luego hemos ido haciendo denuncias penales. Lo cierto es que no hay más prostíbulo. El Crillón, el prostíbulo de la calle Cuba, los tres que estaban uno al lado del otro en la Marco Avellaneda, que era el Bar California, Scorpio y el Hotel Derbiera, no me acuerdo los nombres. Por suerte ya me voy olvidando de los nombres de estos lugares. Ya no existen más. Por supuesto que la prostitución no ha desaparecido, se han ido mudando. Pero el trabajo que hace la fundación es muy importante en ese sentido. Mientras ellos, los tratantes, los proxenetas, los explotadores de mujeres van avanzando, también la fundación va avanzando. Y este es un ámbito en donde se puede venir a hacer una denuncia, en un ámbito donde van a encontrar profesionales que contienen y acompañan a las víctimas, a los familiares. Y el trabajo de la fundación se ha ido ampliando. Si bien en un principio tenía que ver con la problemática de la prostitución, la fundación no solamente atiende eso ahora. La situación de violencia contra la mujer atraviesa el trabajo de la fundación también. La fundación también viene atendiendo casos de abuso infantil. En realidad se ha ido ampliando mucho y acá en este lugar van a encontrar profesionales que se conmueven con la problemática y se trabaja con eso también. Además de que hay oficinas del Estado Nacional trabajando en el mismo ámbito, como la oficina del INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia, y como el Centro de Acceso a la Justicia que está acá adentro ya hace varios años. Bueno, un trabajo integral. Ustedes ya lo decían, el que se viene haciendo. Y por supuesto con este móvil especial, Miriam Marcelo, la palabra de Susana y también lo que nos comentaba el doctor Garmendia, volvemos al piso con ustedes. Agustina, queremos hacer una consulta allí que le transmita a la señora Trimarco principalmente cuál fue la sensación ante la liberación de Rubén Ale tras los casos también y la condena que él tiene por explotación sexual y asociación ilícita, lavado de activos, ¿no? ¿Qué medidas ha tomado desde la Fundación y ella misma como madre de la persona desaparecida? Bien, Susana, acá Marcelo y Miriam quieren saber cuál ha sido su reacción tras la liberación de Rubén Ale, todo el antecedente que tiene y cuál es, por supuesto, su reflexión ante este hecho de usted y de su familia. Bueno, por supuesto que yo no estoy de acuerdo con la liberación de esa gente porque verdaderamente ellos han sido, siguen siendo, pero no con la magnitud de antes los que manejaban la droga y la prostitución de esta provincia. Eso ha quedado muy claro en el juicio de mi hija y de la causa de Marita surgió esta causa por lavado de dinero y tráfico de armas y de droga que el Estado, que la UIF es querellante en esa causa. Yo fui testigo, declaré en esa causa también. Verdaderamente ha sido un impacto muy fuerte para mí, pero en esta provincia no hay una verdadera justicia. Los delincuentes no cumplen lo que tienen que cumplir, no hacen bien las cosas como tienen que hacer, por eso nunca hay una verdadera justicia. Verdaderamente ha sido, yo creo que para la sociedad, para toda la sociedad tucumana, un impacto muy fuerte, ¿no?, de que esta gente quede liberada. Pero no quiere decir que no han quedado liberados completamente. Yo no estoy muy informada de ese tema porque al no tener la querella, no ser querellante en esa causa, yo me estoy dedicando más en la protección de las víctimas, en ver cómo ayudar a las víctimas. Y bueno, los abogados, el doctor Carlos Garmendia te puede decir más en ese proceso técnico, ¿no?, de la causa. Bien, doctor, usted quería agregar. A mí me parece muy importante remarcar que esa causa a la que están refiriendo es la causa de lavado de dinero. Y es la única vez que el Poder Judicial Federal juzgó y condenó a toda esa familia, si bien por delitos económicos, en ese juicio quedó claro que son un grupo de personas que se dedican a cometer delitos, entre otros, el de trata de persona o prostitución y también el de narcotráfico estuvo presente en ese juicio y que el producto de ese dinero lo metían en el circuito legal de dinero y por eso fueron condenados. La situación de libertad en este momento tiene que ver con una demora en la Cámara Federal de Casación de dejar firme la sentencia de condena. Es un problema que tenemos, la velocidad de la justicia no es la velocidad que necesita la sociedad. Pero es muy importante tener presente y remarcar que ese juicio se inicia con una denuncia que hace Susana Trimarco en la Unidad de Información Financiera en el año 2012, a raíz de la información económica que teníamos en la causa de Marita y que termina varios años después con esta sentencia de condena. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, chicos, ahí escuchamos entonces a ambos, a Susana y al doctor Galmendia, aclarándonos sobre esto que ustedes consultaban. Perfecto, muchísimas gracias, Agustina. Muy importante todo esto. Y todo lo que ha servido, no tan solo acá en la provincia de Tucumán, en la región, sino a nivel país, con el tema del destierro de los prostíbulos y la recuperación de muchas mujeres. Pero hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, la Fundación Trimarco, con las áreas de protección a la mujer, están teniendo todavía denuncias de gente que tiene mujeres atrapadas en estos núcleos de estos agresores delincuentes. No en un prostíbulo, sino en departamentos, en viviendas y demás, ¿no? Claro, claro.